¡Suscríbete al canal! Tuvimos a ellos Vamos a Dubai a formar ese trader con Orion Son siete días intensos Donde le vamos a formar de cero a cien Para que sea un trader rentable en muy pocos tiempos Así que vamos, venga Bueno, por aquí estamos Maleta en el maletero Y nos vamos para Barcelona a coger el avión Que dentro de unas horitas salimos para Dubai Ya queda poquito para estar con Albert En la aceleradora con Orion Y nada, chicos Vamos para allá Comienza la aventura Comienza la experiencia Accelerator La aceleradora de Orion Tenemos muchas sorpresas Y de hecho ahora estoy saliendo justo del Burj Khalifa De la edición más alta del mundo Para ir a buscar a Black Sheep Lo que ellos no saben Es que ellos se piensan que van a ir a quedarse en un hotel normal Lo que no saben es que les voy a dar la sorpresa Y que se van a quedar Nada más y nada menos que en mi casa En el Burj Khalifa Es una de las muchas sorpresas que tenemos Así que quédense hasta el final Para descubrirlas todas Que tal? Que pasa? Como vas? Como estás? Cuanto llevas aquí? Mucho? Llego a las 12 de un friend En serio? En serio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cesar? ¿Y tú? ¿Qué tal ese vuelo? Muy bien ¿Qué tal tío? ¿Cómo están? Bien ¿Ready? Estamos preparados para la batalla Ya estamos todos juntos Oficialmente ya comienza Orion Accelerator 2024 Ya estamos con el equipo de Black Sheep Bienvenido ¿Cómo estás? Bienvenido A darles una experiencia brutal A preparar todo También para Albert El alumno El afortunado que ganó Que ganó la sendadora Y nada Esto comienza Estamos ya llegando al primer destino Y lo que no sabían Ellos pensaban que iban a quedarse una tela en Business Bay Pero se van a quedar en el Burj Khalifa ¿Qué me dices? Primera sorpresa Ostia, que buena Vamos Te explico Serás todo para vosotros Aquí tenemos Y el detalle también Olé Muchas gracias Para la buena Para la buena Bienvenida Y el anfitrión Ya ves Estamos a poner una review En Pilot En Orion En San Diego Bueno, pues ya estamos primer día en Dubai Estamos ya comiendo con buenas vistas aquí a la Fuente de Dubai Estamos preparando todo Preparando todo lo que son las clases para Albert Para el alumno Para el afortunado que le tocó Orion Accelerator Terminando de detallar todas las últimas partes Especificando los detalles Y nada, ya con ganas esta noche Llega al aeropuerto Estamos ya preparando todo para él Y ya la experiencia es real Ya comienza Ya comienza el viaje Con ganas Y emocionados, ¿no? Por recibir a Albert Y empezar ya con esa aceleradora En colaboración Orion con Blackship Donde vamos a ver un montón de cosas Muy interesantes Porque va a verte cada poco Ahí se espera Vamos a hacer algo que no se ha hecho antes Tenemos comida en la mesa Comemos Y seguimos Buenos días Ya he llegado al aeropuerto Que hoy es el día de Albert Irse a Dubai Ahora sí que sí Ya estamos en la sala de reuniones posiblemente más alta del mundo Estamos aquí ya en la oficina Preparados para la aceleradora de Orion Orion Accelerator 2024 Esto ya comienza Y ya lo dejo en manos de ellos Mucha suerte a todos Y que comience Orion Accelerator 2024 Gracias por aquí contigo Albert Y tenemos unos días muy interesantes por delante Vamos a aplicar todas las estrategias que tenemos Todas las herramientas que tenemos Y enfocándonos al mercado en el día a día Entonces bueno César ¿Qué oportunidad podemos ver hoy en el mercado? Pues justo estábamos en eso Iván Estábamos con Albert mirando las oportunidades que hay para operar con la herramienta Blacksepar Y estamos viendo varias oportunidades en el dólar americano contra canadiense sobre todo Y viendo cuál es la zona óptima de entrada Dónde vamos a entrar comprados Para el dato que tenemos que es el de tipos de interés en Canadá Entonces espera que baje medio punto porcentual De 4,25 a 3,75 creo que era Y vamos a ver con qué nos sorprenden Entonces esto va a provocar que el dólar americano contra canadiense Haya mucha volatilidad Y nosotros vamos a intentar aprovechar ese momentum Para entrar comprados Que es lo que nos está diciendo el indicador de sentimiento que debemos de hacer Aprovecharemos la volatilidad que nos da más noticias Para poder conseguir un buen porcentaje en cada operación Pues vamos a ver cómo evoluciona el dólar canadiense Vamos a intentar coger esas órdenes limitadas Y que realmente podamos entrar a buen precio Y seguir y subirnos a la ola de esa tendencia de alcista 4 minutos Estamos posicionados Con lo cual Albert ¿Qué esperamos de la operación? Bueno, esperamos que en un principio En cuanto salga el dato Haya un retroceso a las zonas óptimas de compra Y que luego siga con la tendencia principal Que es la alcista la que nosotros esperamos Esta por ejemplo nos la ha cogido por unos cuantos pips Pero lo mismo Puede ser que la coja después O no Pero ahí está Bueno, Albert, hemos entrado Ya hemos entrado Buena zona con el oro Sí, estamos en el pivot diario Esperamos que rebote Aquí estamos como en el caso anterior Todo el retail lo tenemos vendiendo La tendencia es una buena tendencia alcista Así que nosotros compramos Bueno, primer día Hemos hecho una operación bastante interesante en el oro En compra Tal cual nos marcaba la estrategia A lo mejor hemos sido un poquito agresivos A la hora de ver los niveles, ¿verdad? Pero no ha salido mal Es lo que tiene ser agresivos como hemos comentado Pero bueno, mañana será otro día muy interesante, ¿no? Sí, mañana habrá más oportunidades Hay muchísimos datos mañana Sobre todo en la eurozona Pero bueno, hemos perdido un 2% Un 2% Más o menos, un poquitín más Y vamos a intentar recuperarlo mañana De eso se trata Así es Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay Hemos tenido mala suerte Mañana buscar otras oportunidades Claro que sí, esa es la idea Mañana seguimos Mañana más Venga Hasta mañana ¡Gracias!